esta alegría no se detiene esto es mucho con demasiado acceso a total 10 de la mañana y más rápido que inmediatamente llegó el momento de pasar con alfredi que nos tiene informaciones que estamos seguros le va a gustar adelante y poncha gustavo alfredo qué tal gente estoy aquí en prestige toyota aquí en new jersey y fíjate que yo he escuchado de esta oferta de los 99 dólares y cuando yo escucho algo bien bueno yo se lo tengo que traer a ustedes a mis amigos de acceso total y gente el que me va a decir todos estos detalles es aquí mi amigo steve escobar o no está como está escrito oyeme steve yo he escuchado esa oferta de los 99 dólares y tú me tienes que dar todos los detalles de eso para que la gente pues sepa y vengan para aquí para prestigio yo está también si es verdad todos pueden salir con un carro nuevo por 99 dólares de dan sin pagos por 90 días con sólo 99 de entrada y creo que también hay una cuestión del haití verdad no es necesario un seguro social sólo se necesita su taxa y su licencia de conducir así está chévere se lo hacen facilito alguien presisto y otra y fíjate yo soy reportero de entretenimiento verdad y yo quiero saber verdad para una celebridad para diferentes celebridades cuál es el carro perfecto esa es la asignación que tenemos en el día de hoy y fíjate voy a empezar con rafael amaya él es del señor de los cielos un chico así rock top verdad que le gusta tú sabes las cosas rudas y les de un carro que sea bueno para la ciudad y también pues sea bueno para el campo verdad cuál es el carro que tú me recomiendas y por qué bro bueno por un man así guapo el carro sería perfecto un 4x4 tacoma como es 4x4 treno con cuatro puertas con espacio para cada algo atrás si quiere para el campo la ciudad o hasta con la familia también fíjate steven yo siempre desde pequeño quería montarme en la parte de atrás de un típico para estar como ser fiando que tú creemos ahora no nos metemos el problema verdad ok vamos así que ya saben venimos otro día con más modelos de prestigio está 99 dólares nada más vamos si bien dale más rápido para sentirme que estuviera en una ola ay dios mío pero poco me caigo eso al pedido se ve que está disfrutando como siempre bueno